Pero tenemos a Roberto Solari también, Omar, así que por eso te invito a que lo saludemos y lo presentemos también. Roberto Solari, ¿cómo le va? Muy buenos días aquí en charlas con Olor a Tinta con Omar Praini, te saludamos, te agradecemos su presencia y te dejo ya en contacto con Omar. Omar. Buen día, Roberto. Un gusto tenerte con nosotros acá en charlas con Olor a Tinta y gracias por esta deferencia que no haces. Sos el secretario general del sindicato de Guardavidas de Sugara, sindicato único de Guardavidas de la República Argentina, de quien fui amigo de su fundador el Tano Cucar y vos sos la continuidad y venís con él de muchos años. Así que te agradecemos tu presencia y seguramente mi primera pregunta antes de hablar de lo que va a ser la temporada y la costa es tu opinión sobre Diego Maradona, vos que sos un futbolero también. Buen día, Omar, ¿cómo estás? Bueno, lo único que te puedo decir de Diego es que Diego no se murió, el Diego es inmortal. Así que para mí, para el resto de los argentinos, Diego es inmortal. Vamos a ir viviendo permanentemente en la televisión y en todo lo demás y no vas a ir a ir a los abiertos. Eso es Diego. Qué bueno lo que decís, Roberto. Más vos que tenés una actividad que cuida a aquellos que vamos a disfrutar la temporada de descanso, que nos cuidan en la playa, que nos cuidan en el mar. La primera pregunta que tengo que hacer es el interés de los oyentes seguramente es algo que venimos hablando durante todo este año de esta situación que tenemos inédita, mundial, que es la pandemia. Nunca ha visto ese enemigo invisible, como bien lo define el presidente de la nación. Lo imagino, supongo, estando tan cerca y siendo también una segunda casa para mí el sindicato de guardavidas, por la relación que tengo contigo de año, con muchísimos compañeros y con el querido Tano Cúcaro, con mi amigo de la vida y de la militancia. ¿Cómo se están preparando ustedes? Porque va a ser muy difícil. Yo imagino tantos años que los compañeros están a la costa, a vos, a tu hermano y a todos los queridos compañeros y compañeras de esta hermosa actividad. Imagino la doble tarea que van a tener ustedes, porque tienen que cuidar no solamente ahora quienes entran al agua, siempre cuidaron y velaron también qué se hace en la playa, cómo están trabajando, cómo están preparando protocolos, van a tener más trabajo seguramente, cómo están hablando con, en este caso, el municipio de La Costa y los otros municipios donde ustedes tienen responsabilidad. Queremos que un poco le cuentes a los oyentes, Roberto, porque es trascendente esto, porque hay una sociedad que está agobiada, que está esperando ir a tomarse unos días de descanso, porque fue un año tremendo, es un año tremendo con el COVID. Queremos que nos cuentes un poco, Roberto, cómo va a ser esa tarea y ese trabajo de este colectivo hermoso y de esta organización que son los trabajadores y trabajadoras guarda de ida. Mira, Omar, cuando caímos dentro de esta situación en los primeros días del año, con un grupo de compañeros del gremio, empezamos a ver de qué es que iba a ser para muy largo, porque si teníamos esa dependencia que se decía de que pudiesen desarrollar una vacuna, esto iba a ser para largo. Así que, a partir del mes de mayo, nosotros empezamos a trabajar con un grupo de técnicos nuestros, de los cuales vos conoces a varios, el Monocrinia, Agustín Pascual, el profesor de la interescenda, el doctor Coyán Tadic, y todos los delegados del interior del país, del interior de la provincia de Buenos Aires, para armar un protocolo para nuestra actividad. Lo armamos, lo presentamos al Ministerio de Salud a través de Agustín Pascual, de que Agustín Pascual, además de ser el delegado de Cinecal Nuestra de Santa Teresa, es un profesor de la salud porque es psicólogo y forma parte del Comité de Crisis del Ministerio de Salud, de los que empezaron cuando empezó el aislamiento, fueron los que quitaron todas las normas. Lo presentamos al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud nos aprobó el protocolo. Entonces, ya en fin de septiembre teníamos nuestro protocolo aprobado por el Ministerio de Salud. Lo que nos preparó para nuestra actividad, para la función que tenemos que cumplir, cómo la teníamos que desarrollar en esta nueva realidad que nos toca vivir. Por supuesto que dependíamos un poco de que el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial habilitaran nuestra actividad, que es la actividad del turismo. Si no teníamos turismo iba a ser muy difícil. Cuando se habilitó, nosotros ya estábamos preparados. Ya no habíamos hablado con los intendentes, habíamos hablado con el intendente de Quilmes, con el intendente de Partido de la Corte, con el intendente de Biogeces, con el intendente de Mar, con el de Pinamar. Habíamos hablado con todos los intendentes, diciendo que nosotros estábamos preparados para utilizar la función. Así que eso nos hizo, nos dio una ventaja con Partido, porque no tuvimos que salir a improvisar. Pero esto nos abre un nuevo desafío, como dijiste, porque este año no solo vamos a tener que cuidar a la gente que va a disfrutar de cualquier espejo de agua, de cualquier agua recreativa, como le decimos nosotros, porque sabe que no son una cosa, sino la costa Laguna, los ríos de la costa de Santa Fe, Rosario, de Conconia, de Concepción, Uruguay, y todos los mismos compañeros que están trabajando. Y en todo el lugar que baja la gente a respirarse un poco, nosotros teníamos que estar preparados para cuidarnos nosotros y para hacer un poco la recomendación hacia la gente que va a dejar disfrutar de un espejo de agua a refrescarse, porque tenemos que tener la suficiente seriedad para que no nos pase. Nosotros estamos viendo la experiencia en Europa, en Europa, en Europa, los contagios se dispararon muchísimo más. Así que vamos a tratar de ser en esta situación, además de cumplir la función, comunicadores de distanciamiento, todo el cuidado, pero también vamos a depender mucho de la actitud que traiga la gente a la cualquiera de los lugares que trabajan con nosotros, porque vos sabés que después, muchas veces después de seis, siete meses de confinamiento, tiene una necesidad de salir a recrearse y a distanciarse un poco, más de lo normal de cualquier año. Así que tenemos que ver si es una temporada con un desafío muy grande para nosotros, pero estamos, por supuesto, en nuestra actividad, no sé si estamos preparados y estamos, tenemos que estar a la altura de las circunstancias como para enfrentarlo. Así que, la tranquilidad... Yo debo decirle a los oyentes, yo debo decirle a Roberto, conociendo ese sindicato con el cual trabajé muchos años, formando compañeros con el Tano, con el Tivo, con Radento, con tantos queridos compañeros que nombraron, ustedes son muy profesionales. Tenemos el orgullo, el sindicalismo argentino, de tener una organización de esta magnitud, porque está en el primer nivel, del primer mundo, en cuanto a la capacidad, es más, a tal punto, que me gustaría que explicaras dos cosas. Primero, cuál es la experiencia que recogieron de la vieja Europa en su verano, y segundo, también muchísimos compañeros que van a trabajar a la vieja Europa, que van a Brasil a trabajar de guardavidas, porque ustedes son muy experimentados, muy profesionales. El hecho de los incidentes que se producen en nuestra costa lo demuestran, el bajo nivel que hay de esa situación. Me gustaría que vayas cerrando con eso y felicitarte también por tener una organización de esta calidad profesional, de este compromiso y de esta actitud que ustedes tienen, porque en definitiva cuida nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestros amigos, cuando vamos a la costa. Sí, mira, primero te voy a hacer algo que yo siempre, que puedo transmitir. Yo siento mucho orgullo de ser quien está al frente de este sindicato y de este gremio, de esta actividad, porque es la verdad que los compañeros demuestran todos los días el profesionalismo y la capacitación que tienen, porque, fíjate, cada vez, lo puedo nombrar del tema de los compañeros que van a trabajar en Europa. La mayor parte de los compañeros que fueron a trabajar en España, en Italia, terminaron siendo jefes o coordinadores de los operativos de trabajar. Porque la capacitación que tenemos en Argentina y la preparación que tenemos en Argentina no se tiene en esta parte. Nosotros hicimos una, algo que fue una idea del Taro Junca, que fue conjuntamente con la Corroja, con la Cisina de Jueves, y después de la carrera de Nostra Mutual. Nosotros hicimos la carrera de guardavidas en el terciario. Lo que significa que la capacitación de guardavidas no es solamente un entrenamiento en agua, en salvamento. Tenemos una capacitación anual para que un compañero de la compañera se le hacía guardavidas y le da una ventaja comparativa sobre otras. No voy a entrar en una crítica de la actividad profesional, pero en la capacitación no hay otra ventaja comparativa con cualquier país del mundo. Somos el único país del mundo que los guardavidas tenemos en Sinicato. El único país del mundo. Todos los demás países tienen una asociación. Ninguno tiene una asociación gremia. Y esto nos ha permitido a nosotros desarrollar nuestra actividad de otra manera. Nosotros, conjuntamente, vosotros. Y vos sabés que yo hice un gremio hermano con los compañeros del Taro Guadalajara de Manas Plata, que vos conociste a su hijo secretario general, Ronco Alconada, y yo soy muy amigo. Al Ronco. Al Ronco, que era muy amigo tuyo del Taro, y yo soy muy amigo de Néstor Nardón, es un compañerazo. Y nosotros siempre estamos trabajando para mejorar nuestra actividad. Siempre. Y no solamente en lo que tiene que ver con lo laboral y lo demás. También con lo que tiene que ver con la capacitación. Siempre intentamos echarle a la guarida esto porque nosotros, como todos saben, estamos a cuidar de vidas humanas. Tenemos que estar siempre a la altura de circunstancias. Cuando la gente... Así es. Yo creo que a todos nos pasa. Cuando todos nos pasa a turistas y bajamos a alguna plaga a un lado, nos relajamos. Y en eso que el turista se relaja, nosotros tenemos que estar atentos para que nunca ocurra un accidente. Así que, bueno, Omar, lo que te puedo transmitir es los compañeros que van a Europa y que van a trabajar en otras partes del mundo siempre son muy tenidos en cuenta. Nosotros hemos mandado que alumnos de nuestra Círcula de Guadalajara hacer capacitaciones a Australia con club de salvamento de esta universidad. Lo que lo capacitan es el entrenamiento de agua, pero no en la capacitación mineral que le damos nosotros. Pero siempre sirve porque Australia también nos manda estudiantes de su curso de Guadalajara a formarse en la costa de Argentina que no tiene nada que ver con la costa australiana. O sea, que la costa australiana es algo fuera de lo común desde un tipo de sitio donde trabaja cualquier industria y siempre hemos podido a la altura de las circunstancias y transmitir a toda la audiencia que puedan disfrutar tranquilos de cualquier espejo de agua de cualquier idea de disfrutar tanto sea Pireta, Río, Laguna o la costa unerense que los guardarían los que vamos a superpantular. Y si a partir de este año tengamos muchísima responsabilidad en el cuidado de este, como vos dijiste, enemigo silencioso invisible que tenemos, que tenemos que tener toda la sociedad argentina muchísima responsabilidad para que esto no se vuelva a disparar porque la vacuna seguramente va a ser una realidad pero todavía no está muy en claro en qué momento va a llegar por más que se esté peleando para que vean posibles no tenemos en claro y la única forma de terminar con esto de la vacuna y tenemos que transitar esto con muchísimo muchísimo cuidado personal y cuidar de familia. Roberto, te agradezco te agradezco enormemente sabes que es un querido gremio para mí por muchísimas razones que no nos daría varias horas de radio para explicarlo te felicito una vez más a vos y a todo ese querido sindicato y a los trabajadores y las trabajadoras guardavidas porque son un ejemplo y porque además demuestra la capacidad del sindicalismo argentino de tener una organización sindical que se hiera en el mundo no hay en otras partes como la nuestra felicitarte gracias por este mensaje y que vayan tranquilos los que tengan que ir a cualquier espejo de agua porque están las mejores y los mejores hombres preparados para cuidar de nosotros gracias Roberto espero una gran temporada también por el trabajo de ustedes y tener las puertas abiertas de esta radio para cuando vos quieras enviarle un mensaje a aquellos que van a ir a descansar abrazo enorme y saludo a todas y todos los guardavidas de la república argentina de la república Gracias por ver el video.